de protesta de mujeres multiplicadoras del programa Redes de Mujeres sin Violencia, que ha recibido más críticas de las que lo habían hecho sus colegas masculinos. Aseguró que ella como presidenta municipal ha sido duramente señalada por su condición de mujer. Dijo que en Guanajuato el nivel de misoginia y de aversión u odio contra las mujeres es mayor en comparación a otras entidades y que le ha tocado vivirlo por ser la primera alcaldesa de León. La Edil Priista refirió que en las campañas políticas el papel de la mujer se limita a ser dama de compañía y pegar calcomanías sin tener la oportunidad de competir por cargos de elección popular. Bueno, ahora ya hay leyes que así lo garantizan. Bárbara Oteyo se conmovió mucho al decir estas palabras. Escuchemos una parte de su intervención. Soy la primera mujer que gobierna la ciudad y pues es una exigencia mucho mayor. Yo no me puedo equivocar como algunos hombres lo hicieron porque es mucho más drástica la crítica que para cualquier otro hombre en mi vida privada se meten. A mí me cuestionan más que cualquier otro hombre en mi físico, en mi forma de arreglarme. Yo quisiera saber cuándo a un hombre le cuestionaron su vestimenta o su arreglo personal, su vida particular o su vida de pareja. Y han sido mucho más severos conmigo que con cualquier otro gobernante. Gracias.